Lo inexplicado. Luces extrañas, sensación de vacíos de tiempo. Recuerdos de seres extraterrestres. Los raptos por parte de extraterrestres son uno de los fenómenos más desconcertantes del siglo XX. A veces se les llama encuentros en la cuarta fase. Y se dice que ocurren cuando alienígenas trasladan humanos a un ovni. Durante los últimos 30 años ha habido cientos y cientos de sucesos que piden a gritos una explicación. Un leñador afirma que seres del espacio le raptaron en el bosque y le volvieron a dejar junto a la carretera cinco días más tarde. Un músico de Nueva York asegura que fue transportado a un ovni gigante mientras su novia permanecía paralizada en el asiento del coche. Bajo hipnosis, una pareja recordó cómo vieron con horror cómo pequeños seres grises se llevaban a su hijo de la cuna. Y dos criadoras de caballos relatan historias fantásticas de sus encuentros con extraterrestres desde que eran niñas. No existen pruebas para corroborar ninguna de estas afirmaciones. Pero miles de norteamericanos corrientes relatan historias sorprendentemente parecidas. Algunas personas dicen que se trata de engaños, otras piensan que son alucinaciones. Pero para el resto es uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y permanece sin explicación. Abducciones extraterrestres Uno de los casos más famosos y controvertidos ocurrió cerca de Snowflake, Arizona, el 5 de noviembre de 1975, en una época en la que había pocos casos declarados de rapto por extraterrestres. La vida del leñador Travis Walton jamás volvería a ser la misma. Esta es su historia. Había sido una jornada larga y dura. Acabábamos de terminar el trabajo. Estaba cansado y deseando ponerme en camino a casa. La cuadrilla había trabajado hasta después de la puesta del sol, con la esperanza de completar antes de la primera nevada el trabajo que su jefe, Mike Rogers, había contratado. Travis, Mike y cinco leñadores más subieron en la camioneta. Regresaban en ella a la ciudad cuando, según cuentan, sucedió algo muy extraño. Lo vimos nada más pasar los árboles que estaban entre nosotros y aquella cosa. Flotaba en el aire a menos de 30 metros de distancia. Fue... no sé, no sé cómo decirlo. Rebasamos los árboles y allí estaba. Verá que yo te dejaba atontado. Él fue el único en salir de la camioneta. Yo no tenía intención de salir. Al principio me comporté como un fanfarrón. Pensaba que aquello se iba a marchar antes de que me acercara. Pero cuanto más me acercaba, más comprendía que no se iba a mover. Empecé a pensar que aquello no era una buena idea. Le grité para que regresara. ¿Qué demonios haces? Aquello parecía peligroso. Decidí que lo mejor era irme de allí corriendo. Me giré y algo me golpeó. Salió algo del fondo de aquella cosa y le golpeó en la cabeza y en la zona del pecho. Era algo parecido a una explosión. Una explosión de luz. No sé lo que sucedió después. Perdí por completo el sentido. A sus compañeros les entró el pánico y huyeron dejando a Travis inmóvil en el suelo. Cuando regresaron algunos minutos más tarde, la nave extraterrestre había desaparecido. Comenzaron a buscar a Travis. Éramos leñadores, tipos duros, o al menos eso pensábamos. Cuando bajamos de la camioneta, nos juntamos en una piña frente a las luces del vehículo y comenzamos a buscar a Travis. Íbamos pegados unos a otros muertos de miedo. Yo tenía tanto miedo que sentía náuseas. No lograron encontrar a Travis. Al día siguiente, su historia apareció en todos los periódicos. Los habitantes de la ciudad organizaron patrullas de búsqueda y peinaron grandes extensiones del bosque en busca de Travis. Cuando la búsqueda no reveló ningún indicio sobre su paradero, el sheriff Marlin Gillespie sospechó que se trataba de un engaño. Estaba más inclinado a creer que se trataba de algún tipo de delito violento. Pensaba que alguno acabaría por irse de la lengua y contar qué había ocurrido. Los cotilleos de la ciudad apuntaban hacia Mike Rogers y los miembros de la cuadrilla. Para limpiar sus nombres decidieron someterse a la prueba del polígrafo. Cinco de ellos superaron la prueba. El resultado del sexto se calificó de no concluyente. Travis dice que cinco días después de su desaparición despertó junto a la carretera a pocos kilómetros del lugar donde se había desvanecido. Se acercó tambaleando hasta un teléfono y llamó a casa. Cuando me enteré de cuánto tiempo había pasado me quedé tan sorprendido que estuve como en estado catatónico durante un rato. Estos dibujos, realizados por el jefe de la cuadrilla Mike Rogers ilustran el relato de Travis sobre lo que ocurrió durante los cinco días que duró su desaparición. Travis recuerda que se despertó en una nave espacial tumbado sobre la mesa de una sala esterilizada y con un fuerte dolor en la parte superior del cuerpo. Dice que se encontró de pronto mirando de frente a la cara a unas criaturas horribles. Fue la visión más aterradora que he tenido en mi vida. Tenían un aspecto similar al humano. Dos brazos, dos piernas, etc. Sus facciones eran en cierto modo similares a las humanas pero no eran humanos. Sus ojos parecía que podían ver en mi interior. Mostraban una cierta indiferencia hacia mí que me producía pánico. Travis dice que se sentó y les gritó que se alejaran de él. Cogió un objeto que tenía al lado, lo agitó contra las criaturas y éstas abandonaron la habitación. Les gritaba todo tipo de amenazas. Estaba dispuesto a pelear con ellos para salir de allí. Travis cuenta que le llevaron a una habitación abombada que parecía un planetario. Apretó los botones de una silla que parecía estar en medio del espacio y pudo ver las estrellas. Una criatura con aspecto humano le guió a otra sala en la que había criaturas similares a ella. Dice que finalmente le llevaron a un hangar donde había tres naves espaciales más pequeñas. Dios mío, recuerda que pensó. Puede que la Tierra esté a millones de kilómetros. Durante los más de 20 años que han pasado desde el presunto rapto extraterrestre, ninguno de los leñadores ha cambiado su presión sobre los hechos, pese a la presión de los medios de comunicación y las ofertas económicas a cambio de una confesión. Pero la duda persiste. Creo que los individuos a los que sometimos a la prueba del polígrafo vieron algo que pensaron que era un OVNI. Respecto a Travis Walton, no creo que le llevaran a un OVNI. Pero sí creo que él de verdad cree que fue así. No empecé con esto para conseguir fama ni darme a conocer. Cuando regresé, la noticia se conocía en todo el mundo. El anonimato habría sido imposible. Me he limitado a reaccionar ante las reacciones de otras personas, a defenderme de las acusaciones que me hacían y a intentar aclarar los hechos. Un investigador científico del MIT, David Pritchard, organizó un foro de discusión científico sobre los raptos muchos años después del caso Walton. No está convencido de que estén probados los casos de abducciones extraterrestres. Es posible que sea cierto que esos casos se deban a la actuación de extraterrestres. Pero solo lo creeré, y no hablo únicamente como científico, solo lo creeré de verdad si encuentro pruebas físicas de ello. El premio Nobel de Física, Leon Lederman, coincide con otros escépticos al afirmar que Travis preparó un elaborado engaño para conseguir dinero y fama. Inventarse una historia es lo más sencillo del mundo. Debemos ser escépticos en esos asuntos. ¿Por qué se inventa alguien una cosa así? Lo hace por dinero. Teniendo en cuenta todos los aspectos de la historia que hay que aceptar sin pruebas, es mucho más fácil creer que lo que el tipo busca es sacar dinero. Tengo que luchar contra el impacto emocional de la situación por la que he pasado mientras me enfrento a personas irracionales y escépticas. gente que se empeña en atacarme sin ni siquiera conocer los hechos. Pese a que la historia de Travis Walton fue llevada al cine en una película basada en su libro, Travis asegura haber sacado muy poco beneficio económico de su experiencia. El resultado financiero neto ha sido negativo. El resultado neto en mi vida ha sido negativo. No disfruto con la fama ni la notoriedad. Preferiría que no hubiera ocurrido. Travis sigue convencido de que su experiencia fue real. Al argumento de que no existen pruebas empíricas de que ocurriera, Travis responde que tampoco las hay de que no ocurriera. Para los artistas de variedades neoyorquinos Elliot y Debra Novak los ensayos son parte de la vida diaria, pero les hubiera sido imposible ensayar lo ocurrido aquella larga noche de hace 30 años cuando, según dicen, fueron raptados por un ovni. Están comenzando a aceptar todas las implicaciones de su historia, unas veces con temor y otras con asombro. Recuerdo que pensaba si quieren llevarnos vayámonos con ellos. Guardo una memoria clara de lo ocurrido porque me sentí decepcionado cuando terminó. No me sentí aliviado cuando acabó. Quería que la experiencia continuara, pero me encontré de vuelta en Nueva York. El productor de televisión, escritor y artista de variedades Elliot Novak y su novia, la artista de variedades Debra Stuner, terminaron su actuación en el Grossinger's Resort Hotel de Catskill Mountains a las 11 de la noche del 23 de agosto de 1984. Tardaron pocos minutos en hacer las maletas y ponerse en camino hacia la ciudad de Nueva York. Tomaron la carretera 17 dirección sur. En circunstancias normales el trayecto dura unas dos horas. Aquella noche, sin embargo, las cosas no fueron como de costumbre. Elliot miró hacia arriba y vio un grupo de luces parpadeantes. Se las indicó a Debra que paró el coche junto a la cuneta. Las luces dejaron de parpadear y comenzaron a avanzar hacia ellos. Solo entonces se dieron cuenta de que se trataba de tres luces situadas en los extremos de un oscuro y enorme objeto metálico de forma triangular. Elliot realizó estos dibujos para explicar lo que habían visto. Era tan grande que tapaba todo el cielo mirarás en la dirección que mirarás. Llenaba por completo todo mi campo visual. Era del tamaño de un campo de fútbol. Es la mejor forma que encuentro de describirlo. El objeto se desplazó sin hacer el menor ruido hasta situarse sobre el coche. Se detuvo encima de ellos y les bañó con una luz blanco-azulada. Vi un gran resplandor. Luego ya no recuerdo nada más. Recuerdo que sentía como si tuviera mariposas en el estómago, como si fuera en un aeroplano pequeño que sube y baja. Lo siguiente que recuerdan es que el objeto había desaparecido. La puerta del copiloto estaba abierta y Elliot tenía las piernas fuera. Pero había algo mucho más desconcertante. Me puse en pie y me subí los pantalones. No tenía ni idea de por qué tenía los pantalones bajados ni por qué tenía las piernas fuera del coche. Debbie y yo no nos dijimos nada. Nos limitamos a continuar el viaje. Llegaron a Nueva York una hora y media más tarde de lo habitual. A la mañana siguiente Elliot despertó sintiendo un extraño dolor en la entrepierna. Las consecuencias fueron que al día siguiente tenía dolorida la parte inferior. Sentía molestias en las piernas, los muslos y la entrepierna. Aquella mañana oriné sangre. Nunca antes me había ocurrido y nunca me ha vuelto a ocurrir. Curiosamente un artículo publicado al día siguiente en el New York Times daba detalles sobre declaraciones de avistamientos de un ovni similar por miles de residentes del Valle del Hudson. Todos afirmaban haber visto un triángulo gigante con luces en el cielo de verano. El profesor de ciencias y escritor Philip Imbroño dice que él también envió la nave espacial triangular. Ha reunido más de 7.000 declaraciones sobre avistamientos en la zona. De ellas más de 175 hablaban de abducción. El número de casos que ofrecen datos aceptables me refiero a los de personas que no buscan publicidad, que han pasado un examen psicológico, etc. El número de esos casos en el Valle del Hudson es sorprendente. Supera los 175. No sabía nada sobre raptos. No sabía nada sobre naves extraterrestres. Así que fue después de que ocurriera cuando empecé a pensar que me habían llevado a una nave extraterrestre. En 1984, Elliot y Debra estaban seguros de que era un ovni lo que habían visto cerca del Grossinger's en Catskill. Pero hasta febrero de 1997, 13 años más tarde, no empezaron a pensar en la posibilidad de formar parte de aquellos que habían sido secuestrados en el Valle del Hudson. Todo comenzó cuando un amigo entregó a Debra un ejemplar de vacíos de tiempo, escrito por el investigador del fenómeno ovni, Wood Hopkins. Empecé a leerlo y ya no pude parar. Pasé la noche despierta leyendo. Encontré muchas similitudes con cosas que habían sucedido en mi vida, no sólo la experiencia de Grossinger, sino muchas otras cosas. Hopkins, que desde 1975 ha investigado más de 600 casos de aducción, accedió a ayudarle sugiriendo la hipnosis para hacer aflorar experiencias que puede que ocultaran en su inconsciente. Cuando trabajas con alguien que tiene estas experiencias, o que las ha tenido en algún momento de su vida, sabes que hay un grupo central de experiencias, muchas de las cuales no pueden recordar de forma consciente. Hopkins no es psicoanalista, pero ha consultado con psicólogos y psiquiatras y ha dado conferencias ante cientos de profesionales de la salud mental interesados en encontrar un medio para estudiar los casos de abducciones por extraterrestres. Hopkins trabajó siete años como aprendiz de hipnotizador antes de ocuparse por su cuenta de personas que pensaban que podían haber sido secuestradas por extraterrestres. En febrero de 1977, Elliot Novak se sometió a una sesión de hipnosis en el despacho de Hopkins. El vídeo de la sesión muestra a Elliot recordando encontrarse sobre una mesa de metal en una habitación fría rodeado de figuras misteriosas. ¿Hay alguna parte del cuerpo donde sientas el cosquilleo de forma más intensa o es igual por todas partes? Es solo en la entrepierna como si la zona se hubiera quedado dormida. Sabía que tenía las piernas levantadas porque veía la parte superior de mis rodillas pero no sentía nada en absoluto. El que estaba a la derecha estaba haciendo algo en mi cuerpo podía verle podía ver su cabeza no imaginaba que de vez en cuando se llevaran a alguien y le extrajeran esperma era algo que no se me había pasado por la mente. Durante su sesión de hipnosis Debra declaró que cuando el ovni se situó sobre el coche se giró hacia Elliot pero éste había desaparecido. Al parecer la dejaron abandonada. Después de las sesiones de hipnosis Debra y Elliot compararon sus recién recuperados recuerdos. ¿No me viste por ningún sitio? No. ¿Y fuera? No. Mi siguiente recuerdo es que puse en marcha el coche y ya estabas de nuevo en él. Debra además de la visión del ovni de 1984 recordó una noche de 1982. Recordó que estaba tumbada en la cama muerta de miedo mientras una extraña luz llenó la habitación. Esa vez fue a ella y no a Elliot a quien se llevaron. Contó detalles escalofriantes de lo que según ella pasó a bordo de la nave extraterrestre. ¿Sientes algo diferente en el abdomen? Sí. ¿Qué sientes de diferente en el abdomen? Descríbemelo. Sucedió hace mucho tiempo. No va a pasar nada. Voy a poner mis manos sobre tu cabeza. Tranquilízate. Tienen una... ¿Qué tienen? Habla con claridad. Una aguja. Una aguja. ¿Una aguja? ¿Dónde está la aguja? Siente mi mano en tu frente. Está dentro de mí. Oh, Dios mío. Me duele. Los detractores dicen que la gente inventa abducciones cuando está en estado de hipnosis y que los hipnotizadores implantan historias de raptos en las personas que resultan mentalmente vulnerables. Miembros de la propia comunidad de investigación del fenómeno OVNI reconocen que tal manipulación es posible. El psicólogo Stuart Appel dice que la hipnosis también puede crear recuerdos falsos. Estos recuerdos falsos pueden resultar completamente convincentes para el individuo que ha sido hipnotizado. Debido a eso, la hipnosis debe practicarse con mucho cuidado y sólo por personas expertas para evitar crear recuerdos falsos. Sobre todo recuerdos que puedan afectar gravemente a la propia identidad o a la forma de percibir el mundo. David Jacobs, investigador del fenómeno de los secuestros, está de acuerdo. Ha dirigido cientos de sesiones de hipnosis y opina que quienes investigan los secuestros deberían desarrollar un sistema científico estándar. Cualquiera puede hipnotizar a otra persona siempre que esa otra persona quiera que la hipnoticen. El problema es que la gente puede inventar historias, decir cosas que no son ciertas. La memoria puede fallar, incluso en circunstancias favorables. Wood Hopkins afirma que los extraterrestres borran o eliminan de los secuestrados los recuerdos de experiencias ocurridas durante el secuestro y que la hipnosis, bajo la supervisión de expertos, ha resultado muy efectiva. No se trata de algo como la represión inconsciente de un recuerdo que se da en personas que no pueden recordar algún hecho traumático que sabemos les ha ocurrido. Es algo que parece haber sido borrado desde el exterior. Hopkins dice que mediante la hipnosis provoca un estado similar al creado por los extraterrestres que contrarresta su efecto. Recupera recuerdos que en su opinión les habían sido borrados. El periodista CDB Bryan que ha escrito libros sobre el tema no cree que las abducciones sean reales, pero ha visto a Hopkins hipnotizar a varios abducidos y defiende su método. Me ha permitido verle intentar influir sobre el hipnotizado para demostrarme que no puedes hacerles decir algo que no quieran decir. La mayor crítica que se hace a la hipnosis es que el hipnotizado intenta complacer al hipnotizador o simplemente inventa cosas. Yo no he visto que ocurra eso. Mientras los escépticos y los investigadores debaten posibles explicaciones al fenómeno de las abducciones, Elliot da su opinión sobre el tema. Al final todo el mundo acabará por reconocerlo. Ocurre con demasiada frecuencia y le ocurre a gente que pensaba que jamás les ocurriría a ellos. No se trata de invenciones de un grupo de lunáticos, pero no puedes demostrárselo a la gente que no te cree. Lo único que puedes hacer es esperar. Es la naturaleza humana hasta que no se den de bruces con ello no te van a creer. Nos ha ocurrido a nosotros que somos gente corriente y le puede ocurrir a cualquiera. No quería creer que me había ocurrido a mí, pero así había sido. Joyce Ahrens y su familia piensan que lo que les ocurrió no fue un incidente aislado. Un estudio sumamente controvertido dirigido por Roger Paul sugiere que cientos de miles, quizá millones de norteamericanos tienen recuerdos que denotan que pueden haber sido abducidos por extraterrestres. Los investigadores del fenómeno creen que estos secuestros se producen generación tras generación tal como asegura esta familia de West Plains, Missouri. Su historia comienza una noche de otoño de 1960 en la supuesta seguridad del hogar. Recuerdo que estaba tumbado, descansando. Abrí los ojos y vi en el techo una luz roja brillante. Era algo parecido a una aurora boreal. Dan y Joyce cuentan que salvo por la extraña luz que dicen tenía entre metro y metro y medio de diámetro, la habitación estaba a oscuras. Dicen que flotaba sobre la cuna que había a los pies de su cama y en la que dormía su hija de un año, Heather. Dan dice que cuando intentó levantarse descubrió que estaba paralizado. Es la sensación más aterradora que he sentido en mi vida. No podía moverme. Le gritaba que me ayudara porque no podía moverme. No sabía que él también estaba paralizado. Cuando por fin pudimos sentarnos en la cama pregunté ¿qué demonios ha sido eso? El incidente pareció durar tan solo un instante. La niña estaba en la cuna con aspecto aturdido pero ilesa. Dan y Joyce pensaron que habían compartido una pesadilla. Lo pensaron hasta 1992, 16 años después. Dan, técnico informático, estaba al teclado del ordenador cuando de pronto le entró el pánico. Pensé que se trataba de un ataque al corazón. Empecé a sudar y me sirvaban los oídos. Sentía mucha presión en la cabeza. Dan acudió de inmediato a un hospital donde los médicos le examinaron y le hicieron radiografías. A la vista de los resultados diagnosticaron que Dan sufría un ataque de ansiedad y le enviaron de vuelta a casa. Pero los síntomas persistían. Era terrible verle en aquel estado. Estaba tan asustado que no podía salir de casa. Tras seis semanas de terror continuo Dan se sentó frente al televisor intentando relajarse. Emitían una película que trataba sobre abducciones. Dan sintió como una revelación. Hay un momento en la película en que esa pequeña criatura o lo que sea se asoma por la puerta. Estaba todo oscuro y no se veían más que sombras. Al verlo mi corazón comenzó a acelerarse. Y volvieron de golpe todos los síntomas. Dan se preguntó si su ansiedad podría estar relacionada con el tema de la película. Más tarde en otro programa televisivo sobre secuestros por extraterrestres vio una entrevista con John Carpenter director nacional de investigación de abducciones para la Mutual OVNI Network. Dan contactó de inmediato con Carpenter para que le ayudara. En aquella época sufría un ataque de pánico. Tenía pesadillas y visiones de esos seres pero no entendía lo que pasaba. Necesitaba ayuda. Dan accedió a grabar una sesión de hipnosis dirigida por Carpenter. Durante la sesión revivió la famosa noche de 1976 la noche en que vio la luz sobre la cuna de su hija. Esta vez en estado de hipnosis recordó más cosas. Se recordó encogido en la esquina de la cama viendo como un ser extraterrestre se llevaba a su hija Heather de la cuna. Se acercó a la cuna. ¿Se acercó a la cuna? La sacó de la cuna. No me puedo mover. No te puedes mover. No tienes control sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? No. ¿Qué ves ahora? Se la lleva. Se la lleva. En su sesión de hipnosis Joyce, la esposa de Dan recordó los mismos sucesos. Ambos dijeron que se los llevaron pequeños seres y que toda la familia flotaba dentro de una nave espacial. No quería que le pasara algo así a mi hija. No supe hasta más tarde lo que había ocurrido. Cuando se la llevaron no pude hacer nada por evitarlo. Heather tiene ahora 22 años y está casada. Recuerda varios secuestros durante la niñez en los que se vio obligada a practicar juegos telepáticos con los extraterrestres. ¿En qué consiste el juego? Si elijo el correcto me dejará ir. ¿Cómo te sientes? Quiero irme a casa. ¿Y qué te dice él sobre eso? Que si elijo el correcto podré irme. La familia Arends cree que los extraterrestres además de inmiscuirse en la vida de su hija ahora visitan también a uno de sus nietos. les llama a los amiguitos que vienen a jugar al cuarto. Dijo que quería ver cómo se iba la nave. No puedo decirle que no es real porque es real. Los escépticos dirían que Dan, Joyce y Heather podrían haber creado juntos esa historia antes de las sesiones de hipnosis. En ese caso habrían sabido cómo responder ante las preguntas trampa que les hicimos y las sugestiones que yo les provoqué. Además hay muchos detalles que desconocerían y que yo utilizo como indicadores de fiabilidad comparándolos con los datos de otros secuestros. Otra razón que mueve a los investigadores a creer en la sinceridad de los secuestrados es un hecho del que muchos de ellos hablan la colocación de implantes extraterrestres. Me giro la cabeza hacia la derecha mientras el ser más alto decía que estuviera tranquila que no me iba a doler. Cogió una aguja muy larga y me la metió por la nariz. Cerré los ojos oí un chasquido y sentí una gran sensación de calma. Se ha recuperado alguno de estos supuestos implantes. El científico del MIT David Pritchard ha examinado la composición de uno de esos denominados implantes en el laboratorio y asegura que no hay ninguna prueba física de actividad extraterrestre. si no encontramos pruebas físicas y no las hemos encontrado habrá que incluir esto en la misma categoría que las hadas los elfos e historias que relata gente que ha estado al borde de la muerte. Si no volveremos a los días en que los hombres medicina dirigían la sociedad. Con la ayuda de la hipnosis Dan logró superar la ansiedad y volver al trabajo. Lo que antes le parecía de fuera de este mundo forma ahora parte de su vida diaria. Si es como una enfermedad que se produce en la mente de la gente ¿por qué no hay médicos o quien sea intentando buscar un remedio? Dos mujeres de Virginia cuentan increíbles historias de secuestros que comenzaron hace más de 40 años. Anna Jemerson y Beth Collins no son sus nombres reales aseguran que estas llamémoslas abducciones en pareja todavía continúan. Beth es profesora de equitación conferenciante y capataz de granja. Trabaja para Anna propietaria de un rancho dedicado a la cría de caballos y asesora del servicio forestal de Estados Unidos. No estoy segura de cuántas experiencias he compartido con Anna. Puede que hayan sido 30 o 40 y comenzaron cuando éramos niñas. Una noche de diciembre de 1991 Beth se dirigía al rancho de Anna en el que residía y daba clases de equitación. Había recorrido muchas veces aquel camino sin que ocurrera nada de particular y no parecía que aquel viaje fuera a ser diferente pero lo fue. Vi luces en el cielo. Pensé que era un avión que tenía problemas aunque las luces ni se acercaban ni se alejaban parecían estar suspendidas. Llevada por la curiosidad Beth paró el coche y salió. Las luces brillaban sobre ella con una intensidad fantasmagórica. Beth logró entrever lo que parecía el fuselaje de un avión o helicóptero. Lo que le sorprendió fue que no había ningún sonido solo silencio. Eran unas luces muy extrañas y no podía entender por qué me resultaban familiares. Deseaba salir de allí corriendo pero estaba como paralizada tenía que verlas en un abrir y cerrar de ojos me vi rodeada por una claridad que parecía desprenderse de las luces del cielo que en ese momento estaban ya muy cerca de mí no tardaron más que un instante en desaparecer. Cuando Beth volvió a ponerse en camino había pasado una hora notó que los lóbulos de las orejas estaban inflamados y sangrando y que tenía los pendientes al revés. Beth dice que supuso que había sufrido una crisis nerviosa desesperada buscó ayuda en su amiga y patrona Anna Yamerson. Mi primera reacción fue pensar que estaba trabajando demasiado pensé que si se tomaba unas vacaciones se iba a recuperar y todo volvería a la normalidad. Pero las cosas no volvieron a la normalidad una noche que regresaba a casa tras una cita de negocios volvieron a repetirse las luces y la pérdida de noción del tiempo. Tras la segunda vez comprendí que pasaba algo que no era sencillamente que se estuviera volviendo loca que había algo más porque las dos veces había visto luces en el cielo. Por aquella época Anna no sabía mucho sobre ovnis. Beth y ella habían visto una vez luces extrañas sobre el granero pero no pensaron mucho en ello. Ahora empezaba a preocuparse. Sabía que era algo que no superaba a las dos. Lo único que se me ocurrió hacer fue buscar ovni en la guía de teléfonos y eso fue lo que hice. Fue ella una mujer equilibrada y escéptica la que encontró la Fundación para la Investigación de los OVNIs aquí en la ciudad de Washington. Anna habló finalmente con uno de los líderes de la organización Richard Hall. Después de reunirse con ellas Hall accedió a estudiar el caso de Beth. Son muy inteligentes se expresan muy bien no son un par de locas son seres humanos personas inteligentes con profesiones importantes son muy responsables. Pensé que vendrían se entrevistarían con ella y nos dirían caray sí, sí hemos oído que esas cosas pasan pasa una vez es algo estupendo para contar a los amigos pero nunca vuelve a suceder por desgracia no fue eso lo que nos dijeron. Hall no se definió sobre el caso pese a lo que él opinaba no excluyó ninguna de las razones que podían estar detrás de los sucesos. Tengo una larga experiencia en este tema la investigación sobre casos de apariciones de ovnis hace tiempo que estoy convencido de que recibimos visitantes de algún lugar que desconocemos es quizá un primer paso o tal vez solo estén jugando con nosotros Hall sugirió a Beth que se sometiera a una sesión de hipnosis la regresión desató en ella un río de recuerdos surgieron también imágenes aterradoras de otras abducciones estaba tumbada de espaldas sobre una mesa tenía la cabeza sujeta vi como aquel instrumento bajaba hacia mi cara no me lo podía creer estaba aterrorizada cuando me di cuenta de que pretendían sacarme el globo ocular con aquella especie de tridente no podía creer lo que estaba ocurriendo Beth asegura que pudo sentir como le sacaban el globo ocular de la cuenca y que resultó sumamente doloroso los extraterrestres seguían a los suyos sin prestarle atención hicieron algo detrás del globo ocular algún tipo de operación podía sentirlo pero por supuesto no podía verlo después no sé cómo volvieron a colocar el globo ocular en la cuenca los relatos de Beth eran inquietantes viendo la fuerte reacción de Anna ante ellos Hall sugirió a Anna que se sometiera también a sesiones de hipnosis lo primero que vi ante mis ojos en la sesión de hipnosis me hizo gritar regresé al momento en que empezaron los dolores de cabeza vi unos enormes ojos negros justo delante de mí las escenas retrospectivas perturbadoras los sueños y recuerdos parciales muchos de ellos referidos a inquietantes actos médicos son algo típico en aquellos que creen haber sido abducidos parecía que me colocaban sondas y algún tipo de inyecciones y que sacaban algo de la parte posterior de mi cabeza de mi cerebro me introdujeron algo por la nariz me reventaron el tímpano tenía agujeros en la cabeza detrás de las orejas me inyectaron cosas a través de las venas de los brazos los escépticos sobre el tema de los secuestros suelen resaltar lo rudimentario de los actos médicos descritos por Ana y otros presuntos abducidos ¿no es esto una prueba de que son imaginaciones de la mente humana? en todos los casos lo que la gente describe son síntesis de su propia experiencia ya sabe los fogonazos de luz la luz cegadora el rayo que los eleva etcétera son cosas que conocen previamente una civilización realmente avanzada quizá no actuaría así los escépticos se preguntan también por qué iban a invertir los extraterrestres tiempo y esfuerzo en experimentos tan triviales si de verdad existieran no necesitarían raptar a la gente podrían saber todo lo que quisieran a partir de la gota de sangre de una persona en el caso de Beth y Ana al igual que en el de otras abducciones que hemos investigado en la zona han aparecido pruebas físicas hemos visto marcas características en los cuerpos los detractores dicen que las marcas a las que Hall se refiere pueden ser vulgares cicatrices y no son pruebas convincentes de contactos con extraterrestres de hecho el propio Hall admite que no hay pruebas físicas que ofrezcan una certeza científica hasta los propios abducidos tienen sus dudas dudo continuamente de la validez de mis experiencias dudo de todo lo que recuerdo porque la memoria nos puede a veces engañar no creo probable que vayamos a encontrar pronto esa prueba absolutamente científica en el sentido estricto de la expresión que la gente pide aún sin pruebas Beth y Ana aseguran que entre las dos han sufrido más de un centenar de secuestros creen que han sido abducidas juntas con frecuencia nos ha ocurrido lo mismo en las mismas noches cuando nos secuestraban pasábamos juntas por el mismo programa pero ha habido veces en que me han secuestrado a mí y a ella no y viceversa otras veces que nos secuestraban juntas y nos separaban durante el experimento y luego regresábamos también separadas juntas o separadas Beth y Ana dicen que hay algo que parece cierto los raptos continúan la gente que dice haber sido abducida recuerda muchos actos médicos similares según Beth Collins y Ana Yamerson los experimentos incluían embarazos inducidos por los extraterrestres el sistema para lograr el embarazo era la inseminación una especie de inseminación no había contacto sexual la acción era algo muy parecido a la inseminación Beth dice que los resultados de la inseminación no tardaban en producirse poco después de que me secuestraran comenzaba a tener mareos por las mañanas según Beth la volvían a abducir y le extraían algo a partir de ese momento desaparecían los síntomas te trataban como si fueras una simple incubadora era como si te violaran una y otra vez nunca ha habido informes médicos de embarazos anormales enabducidas sin embargo Ana y Beth dicen incluso que han visto con sus ojos ejemplares de estos híbridos humano extraterrestres cuando esa criatura por así decirlo nace te la entregan y te dicen es tu hijo tenía un aspecto mitad humano mitad uno de ellos no sentía que fuera mío no me sentía identificada con aquello recuerdo que me presentaban criaturas que decían que eran mías y querían que las tuviera en mis brazos yo me negaba y las dejaba caer tanto los escépticos como los creyentes se preguntan por qué querrían los extraterrestres manipular de forma tan agresiva las vidas de Beth y Ana Ana dice que ha tenido visiones de la destrucción de la tierra por terremotos huracanes e incendios dice que los extraterrestres le han dado un curso intensivo para aprender a pilotar sus naves y supone que esto le permitirá abandonar el planeta si sus terribles visiones se cumplen aquí es donde aprendí a pilotar la nave a controlar la nave dijeron que me estaban preparando para ir a otro lugar no sé si se trata de otro planeta una nave o qué solo sé que es a otro sitio Beth reza porque terminen las abducciones cuando estoy muy muy asustada tengo la típica respuesta humana digo oh Dios sácame de aquí si me salvas de esto haré lo que me pidas sea cual sea la verdadera naturaleza de la experiencia que describen como abducciones Ana y Beth son dos más de las muchas personas que en este país y en todo el mundo intentan desesperadamente comprender el misterio que se ha apoderado de sus vidas me enfado con ellos pero quiero saber más quiero saber por qué hacen esto quiero saber por qué nos hacen esto a mí y a mi familia por qué hacen esto a tanta gente creo que es más lo que podemos aprender de ellos que lo que debemos temer de ellos además qué vamos a hacer escondernos en una cueva y confiar en que no vengan a buscarnos incluso aquellos que no tienen relación directa con las abducciones pueden verse atrapados por el misterio se sienten tentados por el presentimiento de una realidad nueva después de dos años inmerso en un asunto como este te sientes tremendamente afectado casi todos los días cuando estoy en la calle miro hacia arriba deseando que esa luz que veo no sea un avión o la luna muchos estudiosos del tema están convencidos de que las abducciones tienen que ser reales no tienen la menor duda la gente desaparece sin dejar rastro se avisa a la policía se organizan patrullas de búsqueda las madres gritan angustiadas dónde está mi hijo todo esto forma parte del fenómeno de las abducciones además la gente regresa con marcas en el cuerpo con cicatrices en el cuerpo que no tenían el día anterior o una hora antes los científicos que han estudiado el fenómeno de las abducciones no están convencidos de que sean reales dudan de muchas de las pruebas muchos de esos sujetos presuntamente abducidos presentan cicatrices extrañas pero en la mayoría de los casos no recuerdan el origen de dichas cicatrices otros hablan de implantes pero cuando se ha extraído alguno de esos implantes no ha aparecido nada inusual considerando la falta de pruebas aquellos que afirman que los extraterrestres son reales y que hay muchas pruebas físicas de ello no quieren enfrentarse a los hechos se comportan de forma muy irresponsable dejando a un lado la naturaleza de las pruebas el fenómeno de las abducciones desafía la explicación dada tanto por los creyentes como por los escépticos por ejemplo pruebas psicológicas y médicas han demostrado que las personas que dicen haber sido abducidas no son más propensas a las fantasías ni más sugestionables que el resto de las personas tampoco padecen más trastornos del sueño ni más problemas de personalidad múltiple así que no hay más remedio que regresar al punto del que partimos los propios abducidos hay miles y miles de personas de todo el mundo que afirman haber sido abducidas por extraterrestres todas ellas son plenamente conscientes de que hacer una afirmación así es una locura todos los humanos que son abducidos por extraterrestres sufren un trauma grave mi opinión acerca de los abducidos era si se me permite la expresión que estaban locos como cabras ahora siento mucha más compasión y respeto por lo que están pasando no creo que estén locos como cabras al mismo tiempo no puedo decir que crea con toda sinceridad que han sido secuestrados por extraterrestres el físico Lederman no opina así para él el hecho de que se hable de abducciones por extraterrestres es un síntoma de la urgente necesidad de información científica que hay en nuestra cultura hace que redoble mi esfuerzo por introducir la educación científica en los parvularios primer ciclo segundo ciclo todo el proceso hasta la enseñanza secundaria creo que es fundamental elevar el nivel de comprensión científica del ciudadano medio sé lo que he visto y no hay nadie en este mundo que me pueda decir que no he visto lo que he visto los he visto los he tocado he estado con ellos existe gente que cree haber sido llevada a una realidad que no es la nuestra han viajado un mundo que no podían comprender un mundo que sigue sin explicación y no hay nadie Gracias por ver el video.